Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira es una de las artistas con reconocimiento internacional, por ello todo lo que hace o dice se convierte en noticia. La cantante es muy activa en las redes sociales donde acumula más de 87 millones de seguidores de todas las latitudes que están al pendiente de sus novedades, Shakira comparte para ellos sus mejores poses y sus looks, ya que además de su talento musical es una referente de moda y tendencias por su estilo para vestir y por la huella que deja ante cada una de sus apariciones, en Instagram la cantante también enseña su trabajo, sus viajes y algunos momentos en familia. Pero ahora Shakira sorprendió al posar desde una bañera sin agua y vestida con un particular look con el que se llevó todas las miradas, la cantante usó un pantalón de jeans con encajes negros en los laterales y lo combinó con una camisa negra, mangas cortas a tono, Shakira usó delicado maquillaje y dejó su cabellera con ondas surfeadas sueltas, junto a la postal la cantante escribió instantánea de la bañera y sus fans de inmediato reaccionaron con miles de likes y cientos de comentarios en los que destacan el talento y la belleza de la ex de Gerard Piqué Como todos sabemos la artista Barranquillera llegó a Miami ayer por la noche con sus hijos Sasa y Milan, los dos pequeños estuvieron unos días con su papá en Barcelona A la llegada al aeropuerto madre e hijos fueron abordados por los paparazzis, los cuales le hicieron diferentes preguntas, una de ellas fue que si los niños estaban contentos porque van a estudiar con los hijos de Messi A lo que Milan, el hijo mayor de Shakira, respondió que si, con una gran sonrisa en su rostro Pero eso no fue todo, lo que molestó a la cantante vino después, ya que el osado periodista le preguntó que si se iba a dar una oportunidad en el amor Shakira tajantemente le dijo que por favor, tú nos respetas y el paparazzi no le tocó más remedio que pedir perdón por ese comentario tan fuera de lugar y más, delante de sus hijos, Milan y Sasa ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios